Muy buenas a todos chavales, aquí Pablo Garch, al micro y al habla Y bueno, estamos aquí en Minecraft de nuevo El capítulo 7 de la temporada de mods Nos hicimos el mining drill de diamante En el anterior capítulo He visto por ahí algo bugueado Joder, que susto, me ha petado algo aquí Porque estas cosas pueden reventar Mirad, aquí tenemos nuestro mining drill Salí fuera un segundo y me puse con los cultivos así rapidito Los hice crecer y ya está Eso es todo lo que hice Y lo recogí y ya está Y entonces tenemos un pan Tenemos 23 zanahorias Un siesto de cable Vale, estas cells se las vamos a dejar por ahora El cubo nos lo vamos a llevar Digit fuera Vamos a dejar las semillas aquí Nos vamos a llevar las zanahorias Mira, vamos a hacer pan Con esto que tenemos aquí Voy a dejar esto de madera Me va a llevar Me llevo también por si las moscas Y tú fuera Vale, vamos a hacernos el pan Y también Bueno, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y uno, dos, tres Vale, perfecto Cinco panes nos llevamos a la mina Así que muy bien Y a ver, vamos a buscar Una cosa que se llama Batpack Aquí lo tenemos Ahí va, no, tío Joder Opciones Es que mis hermanos van cambiando todo el rato El El este, el modo Y entonces Como no saben craftearlas Vale, a ver Seis rebateries Un circuito Y una de tin Vale, la de tin la tenemos Tenemos que hacer Circuito Vale A ver Circuito Lo tenemos A ver Un segundo Hierro refinado Hierro refinado Necesitamos Vamos a cogerlo Ahí creo Aquí Hierro refinado Vamos a coger ¿Cuántas eran? No sé, tío Vaya despiste, tío Uno Vale Seis cables Y dos de redstone Está abierto, tío Un, dos Vale A ver La tin la tenemos No Vamos a coger Aquí Para luego Perfecto Vale Vamos a ir crafteando esto A ver Un aquí Un aquí Uy va ¿Listo? Bueno, no sé Eh Ya lo haremos Eso más tarde Un, vale Aquí Aquí Y aquí Ya tenemos nuestro circuito Perfecto Vale Ahora ¿Qué más seguía? Las rebateries Que esto había que Mira Sí, lo que tengo aquí Hola Esto Quiero hacer esto Ahora No Esto R R aquí Tú Joder A ver R Aquí está A ver Tú Cómo te crafteabas ¿Cómo te crafteabas? ¿Por qué no me sale Cómo se craftea? Una moto sierra Tío Mirad Ya Eso ya se podrá hacer Que sí Pero que yo no quiero esto A ver Quita Cogemos De aquí Quitamos esto Ponemos otra vez Re Battery Le damos aquí Clic Clic Derecho Que no Joder A ver Re No Tío Re Batería A ver Tienes que estar Ah Es que es esta la que necesitan Joder macho Vaya Tonto Dos de redstone Cuatro Vale Más team Más redstone Y cables No sé Vamos a tener suficientes Vale Si tenemos tres cables A ver pues Vamos a cogerlo todo Vamos a coger La mitad de redstone Vamos a dejar esto aquí Y vamos a hacerlas A ver Eran Dos de redstone Cuatro de team Vale Vamos a ponernos a hacer Tres Vale Entonces Vamos a ver Un Dos Tres Un Dos Tres Aquí Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Dos Tres Ahí Y los tres cables Nos hacemos tres Y para el backpack Si no me equivoco se necesitan cuatro Seis Necesitamos Seis Y tenemos Tres Tenemos Copper No tenemos Goma O si A ver Por aquí No No De hecho Si Vale pues Vamos a coger el trita Voy a coger un poquito de goma Aquí Vale Perfecto Vamos a quitarnos esta espada ¿Tú qué haces aquí? Bueno Vamos a coger un pelín de goma Y Ya empezamos A ver Si de aquí sacamos tres Creo que pues ya Que vamos bien Vale Bueno No sé cuánto he sacado No me sale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No No tenemos nada En este Macho En este se ha quedado No se ha quedado una mierda De las hojas Vale 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 Uy Voy a lagazo Bueno A ver Oh Cuero 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 Oh Qué grande Perfecto Vamos a ver más Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí No Ay ¿Por qué no crece Resina? ¿Por qué no crece? Oh Resina Para mí Perfecto 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 Oh Y otro Qué grande Este árbol es el mejor Llevamos siete No está mal No está mal Llevámonos Oye ¿Por qué corre tan sumamente poco, tío? Será porque va a lagreado Y todos estos patos, tío Fuera, patos Venga Para Para mí Ahora Uy Ahora Cerramos puerta Venimos aquí Vamos No, aquí no Que esto es muy lento Aquí Quemamos La resina Y Vamos a ir ahora enseguida a la mina A ver Voy a aprovechar y voy mirando Cuánto llevamos de grabación Así en un segundito A ver Llevamos Siete Ah, siete minutos Tenemos tiempo de sobra Tiempo de sobra Vale Venga Hazte Voy a ir cogiendo El cable que tengo aquí Así nos sale uno Y ahora aquí hago Dos, tres Vale Aquí nos salen seis Ahora Venga Vamos a ir a crafteo Un, dos, tres Hacemos más cables Tenemos siete Ponos esto aquí Ponos esto aquí Nos salen tres más Y creo que ya tenemos Pero bueno Así aprovecho y hago más Goma para mí Goma para mí Venga Oh mira Y además vamos a tener justo Que debutí tío Que debutí Vale Uno más Y el último Redoble de tambores Y para mí Perfecto Me sale a crafteo De hecho no hace falta Pero bueno Para mí Perfecto Vamos a hacer Una más Una rebaterie más Aquí Tú aquí Tú aquí Perfecto Ah no Tenemos que hacer Hala tío Tengo que sacar más Tint Espera Joder Tint ¿Qué dices? ¿Me he quedado sin Tint? Me he quedado sin Tint Tío Pues nada Pues nada Vámonos a la mina Ya lo dejamos tío Ya vendremos a por Vale Que dejo aquí Shard of Minium Redstone El treetap El cuero Vamos bajando En este cofre de aquí Cofre Tal 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 La tí que no tengo arco La dirt fuera La mushroom Tú Y con esto nos vamos Vais a ver O sea vais a flipar Como pica el El mining drill He cogido O sea He dejado No me sale la palabra O sea lo que nos íbamos a hacer Se llama Badpack Y es almacén energía Te lo pones en el lugar De la pet Me lío En el lugar de la pechera Y Te recarga la energía Del mining drill Para que no se te acabe A ver que hay aquí Nuestra mesa de crafteo Vamos a eliminar un poco esto Mira Tint Pero es que Macho ahí encima Ahí encima hay lava Vamos a coger este Tint de aquí Que estoy seguro que no hay nada encima Eh ¿Por qué me sacas esto? A ver Espera Voy a quitarme estos dos picos De aquí Y me voy a poner las zanahorias Yo que sé Vale Vais a Vais a ver como pica A eso llego Es que soy tonto tío Soy Y he oído algo que no me ha gustado nada A ver Espera Vamos a coger Tres aquí Vale Y los ponemos Uno Vale Y dos Perfecto Vale Vamos a picar esto O sea Fijaos que rápido pica Bueno Si caiga toda la lava que quiera Que a mi me da igual Bueno Espera Ya sé Pico esto Pues nada Pues nada No pica esto Eh Vamos a coger más cobre Es que Picar con esto es una gozada Eh Ya os digo Vamos a necesitar bastante más diamante También os lo digo Oiga Que pasa aquí Porque se ha bugueado tío Se había bugueado Vale 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 Lo malo es que se gasta la energía Por eso necesitamos el backpack ¿Tú que haces aquí? Fuera 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 Eh Que mala Vamos a dejarle vivir Libre como el aire Vamos a pegar redstone Weee Redstone Redstone Mola más Todos los circuitos Que se pueden hacer Con la redstone Espero que a lo molan Pero hay que saber Hacerlos Así que A ver Fuera Ponos esto aquí Mira más Oh Te 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 Le voy a hacer un templo A este A que no lo cojo Es que no hombre Si lo voy a coger Vamos a ver Que no haya nada Por al lado Ala Buena Tío Joder Inteligente Inteligente Vale Perfecto Yo os digo Nos interesa hacernos una quarry Para conseguir minerales Ya veréis lo que es A ver más Tin Tin necesitamos muchísimo Osea Yo creía que nos iba a sobrar Y nada Y nos falta Tío Nos falta Nos falta Tin Vale A ver Si con suerte hay más debajo Por ahora hay 5 6 Que bien Que bien Perfecto 6 Y además estoy al nivel de 16 Ya En cuanto podamos Encantar algo Uranio Esta es la mina La mina del uranio Mira Vamos a ir un poco para allá Se me está gastando ya la energía Pero bueno Tengo dos picos de hierro Osea Lo que sí que es una gozada Picar con esto Es picar la tierra ¿Veis? Ya se nos ha roto Entonces Vamos a ponernos Ahora Vale Vamos a ponernos Nuestro pico El pico Aquí Perfecto Osea Tu Ahí Vale Perfecto Venga vamos Vamos a lanzar un poco hacia aquí Bueno Primero Voy a investigar toda la zona Que hemos dejado ahí Atrás Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiuiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Teriririrín Ten-ten-ten, ten-ten Ten-ten-ten-ten Ten-ten-ten Vamos a ir por ahí, por ahí Que no hemos ido ¡Uy! ¡Eh! ¡Zombificación! ¡Ll,l,l,l! Escucho cosas malas Cosas malas Se escuchan en la mina Ay, ay, a mi Un slime Míralo, que rico Ay, que rico Ay, que rico No me haya salido la primera vez Y lo he tenido que repetir Vale, ya tengo suficiente carbón Nada, que no he llegado, voy a matar Oh, uy Ande va, fatal libre Pero por qué le he pegado con esto Pégale con esto Eh, 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 que me han venenado Me han venenado, un respawn Esos respawn de arañas me matan Me matan, me matan, me matan ¡Qué perra! Come, 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 come Otra, otra, otra Hay que recuperar vida, tío Vale, por ahí no hay que ir Deben tener El respawn ese de la mina Allá arriba Y van a empezar a caer como unas perracas, tío Pues nada, ya que tenemos lo que queríamos Lo vamos a mover a casa Por ahora Tío, si es que hay team por todos lados ¿Sabes? Y me voy a buscarlo donde es más difícil Cójarlo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuera, 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 fuera Corre, corre, corre Me mata, 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 me mata Yo subo mirando, mirando para atrás Joder, tío Joder, hermano Joder, hermano Joder Joder, hermano Joder Calico electrónico Superhéroe Malo Donde los haya Si no habéis visto ningún capítulo de esa serie Os recomiendo muchísimo ir a verla Aunque sea un solo capítulo Pero es que es Bestial Tú, tío Aqueles de noche se me han vuelto a colar en casa No, no, no Que me peta la casa No me lo creo No Me Lo creo Tío, vaya mala suerte Que yo no estoy aquí Que a mí dejéis en paz Mira, el copper Que yo no estoy aquí Como me haya petado la casa O algo Te juro que es que Mira, si es que voy a subir y se van a joder A dar igual A mí no me he tocado las narices Yo me he equipado este frate Voy a quitarme esto Las antochas también Y el pico Para que no me cambie Otra vez con la de Con esta Me la está petando desde aquí atrás ¿Sabes? No me hace ni puta gracia Venga, venid Es que me da con las explosiones ¿Sabes? Muere Muérete Que te mueras Considiana para mí Es que me ha petado toda la puta casa, tío Toda la puta casa Para mí Quita Y el baúl Y el baúl Me la ha petado, tío Me ha petado el baúl, tío Ala La peta del puto baúl Espero O sea, espero que se haya guardado todo En el ¿Tú qué haces aquí? Anda Fuera Bueno, y ahora un creeper Tío, 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 tío A ver Voy a chapar esto Con madera Y ya está Madera, madera Por aquí Por allí, por allí Por aquí 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 Oje, tío Vaya faena, macho Me ha liado pardísima, eh El golem Es que Oye, soy con Eh, aquí no entréis, eh A mí no voy a decir Hijo de puta Que te mueras Anda Fuera Tú no Tú no Buf Buf Ala, venga Venga, descarte un poquito más Es que Es que Es que He tenido más Tengo más mala suerte, tío Buf Mira ahí Voy a dejar una ventanita Y todo ¿Sabes? Así Para vacilar Tú Fuera de aquí Tío, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, eh, eh Una rata A que me mate una rata Como el otro día Tú, tío Vale, esto me he arriesgado Eso de tener ventanas en casa No va conmigo Ahí no Joder Vale, ya estoy Vamos a dormir Fuera Vamos a dormir Eso Mmm, a ver Vale, chicos He vuelto Eh, se me ha parado la grabación No había suficiente espacio Pero bueno, nada más Nada No he hecho nada O sea, he dormido No sé si Eh, vale Fuera, 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 fuera Que hay otro ogro de eso ¿He dormido? Sí, he dormido Me cago en Bien, se ha guardado ahí todo Se ha guardado ahí todo Es el cofre inteligente Fuera, fuera, fuera Vale, vale Vale, vale Perfecto Cogemos este cofre Este cofre Vamos a tirar esto Por ejemplo Lo ponemos Aquí Por cierto No me he fijado en cuánto llevaba A ver Un segundito A ver Mmm 20 minutos Host Vale Pues vamos Oye Ahora, vale Vamos a poner a A quemar este team Para ponernos a hacer ya Nuestro Nuestras cosillas Y de paso Ponernos a cargar aquí Ops El ¿Dónde está? Aquí Mining drill Vamos a guardar nuestros diamantes Ya tenemos 7 diamantes Necesitamos solo 4 más Para nuestra quarry Eh, a ver Vale Copper también Tengo que meterlo Eh, cobblestone 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 Gravel Cuerda Cuerda Uranio Ahora lo meto ahí dentro Slime Envolto también Vale Esto dentro Mira Como empieza a petar otra vez Te juro que Le reviento el culo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y tú Aquí Vale Vamos a coger esto de aquí Un poquito De aquí Otro poquito Vale Por ahora vamos Yo creo que tenemos Espera De aquí Vale Ya lo tenemos Está ahí Solo espero que no empiece a petar cosas Vale Voy a terminar Quita Voy a terminar el capítulo Haciendo lo de Las estas A ver Un segundo Como se hacía 4 Un cable 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 Ya lo seguimos Vale Perfecto Vamos a necesitar 3 cables 1 2 3 De resto 1 2 3 1 2 3 Ah no Solo 2 Vale Vale Pues Yo Ay Joder Vale Aquí Vale Un 2 Un 2 Un 2 Y un 2 Perfecto Dos rebateries Ya tenemos 6 Ahora es cuando cogemos esto A ver El crafteo Eran Las 6 El chip Y una de team Una de team Que la vamos a coger de aquí Perfecto Pues si que nos hace falta team Si Vale Esto va aquí Esto va aquí Y la rebateries 1 2 3 1 2 3 Perfecto Y esto No Creo que no está cargado Y os voy a enseñar Como va Esto lo metemos aquí Se nos carga Veis que almacena 60.000 Ni más ni menos Que 60.000 Vamos a meterle aquí Un poquito más A ver Voy a dejarle A ver Me va a llevar A ver Espera Me va a llevar 5 Así Vale De aquí Aquí voy a meter Este del monofite De aquí te cojo esto Te voy a meter el copper Esto se está Se está cargando Vale Venga Está ya casi al máximo Y Bueno Es que justo tengo cargado Esto Bueno Pues esto Cuando está descargado Lo Si rompemos algo Eso nos lo carga Automáticamente Venga Rápido Uff Esto está dando muy poco A ver Está subiendo Sube lento Pero sube Así que Bueno Voy a ir guardando aquí Todo lo que necesitamos Yo creo que estaré Un poquito en la mina Antes de Venir otra vez Aquí Y volver a grabar Porque necesitamos Bastantes cosas Un segundo Ay que me he liado Esto no se caza aquí Cogemos esto Lo guardamos aquí Un segundo Los cables Los stackeamos No he cogido lava Eso ha sido una cagada Tenemos aquí 10 de forcicium 5 de Cobre Uy Es que cerca estaba hablándolo Vale Dejamos aquí el cobre Dejamos el forcicium Porque me suena tanto A las cés Tío Vale Y esto que ya está cargado ¿Verdad? Joder Le queda un poco Bueno Pero como ya está cargado Vamos a ir terminando Aquí el vídeo Así que espero Que os haya gustado Le dais un like Un favorito Mira aquí a Slender Os lo pide por favor Sí Dadme un like Bueno mejor sería un Dadme un like Y un favorito Que ayuda mucho Y Adiós Que os lo paséis bien Ja ja Hasta luego Gold Eso es todo lo que hice Y lo recogí Y ya está Y entonces Tenemos un pan Tenemos 23 zanahorias Bueno sí Esto de cable Vale Estas cells Se las vamos a dejar Por ahora El cubo Nos lo vamos a llevar Dit Fuera Vamos a dejar Las semillas Aquí Nos vamos a llevar Las zanahorias Mira vamos a hacer Pan Con esto que tenemos aquí Voy a dejar esto de madera Me va a llevar Me llevo también Por si las moscas Y Tú fuera Vale Vamos a hacer todo Vale A ver El circuito Lo tenemos A ver Un segundo Hierro refinado Ah no Hierro refinado Necesitamos Vamos a cogerlo Ahí que no Aquí Hierro refinado Vamos a coger ¿Cuántas eran? No sé tío Vaya despiste tío Eh uno Vale Seis cables Y dos de redstone Está abierto tío Un dos Vale A ver La ten La tenemos No sé El pan Y también Me hago Bueno Un dos tres Un dos tres Un dos tres Y uno Dos tres Vale Perfecto Cinco panes Nos llevamos a la mina Así que muy bien Y a ver Vamos a buscar Una cosa que se llama Batpack Aquí lo tenemos Ahí va No tío Joder Opciones Es que mis hermanos Van cambiando Todo el rato El El este El modo Y entonces Como no saben Castearlas Vale a ver Seis rebateries Un circuito Y una de tin Vale La de tin la tenemos Tenemos que hacer Circuit Vamos a coger Aquí Para luego Perfecto Vale Vamos a ir Casteando esto A ver Una aquí Una aquí Uy va Esto Bueno No sé Ya lo haremos Eso más tarde Vale Aquí Aquí Y aquí Ya tenemos nuestro Circuito Perfecto Vale Ahora que más seguía Las rebateries Que esto había que Mira Si lo meto aquí Hola Esto Quiero hacer esto Ahora No Esto R R aquí Tú Con Muy buenas a todos Chavales Aquí Pablo Garch Al micro y al habla Y bueno Estamos aquí En Minecraft De nuevo El capítulo 7 De la temporada De Moch Eh Venga Vale Eh Nos hicimos El mining drill De diamante En el anterior Capítulo Uy va Tú He visto por ahí Algo bugueado Eh Ah Jue Que susto Digo Me ha petado algo aquí Porque Estas cosas pueden Reventar Mirad Aquí tenemos Nuestro mining drill Eh Salí fuera Un segundo Y me puse Con los cultivos Así rapidito Los hice crecer Y ya está ¿Qué tal? Y ya está ¿Qué tal?